Sigue en las manifestaciones de los artesanos, esta vez con danza prehispánica y con jarana, inclusive niños bailando la música típica de la península yucateca. Hoy de nueva cuenta se plantaron frente al edificio municipal, en espera de una respuesta por parte de la alcaldesa, Ana Marta Escalán de Castillo, que hace caso omiso a los artesanos del estado, dejando el conflicto a manos de Carlos Moreno, secretario del ayuntamiento, y Jorge Ramos Esparragosa, director de Desarrollo Económico y Turismo y Competitividad. La presidenta de la asociación, rescatando las raíces de nuestros pueblos, Maricruz Polmo, indicó que lo que están haciendo es cultural y se están apegando a las leyes de protección a los indígenas y artesanos, que siguen solicitando audiencia con la alcaldesa, pero hasta el momento no nos atiende, porque a lo mejor cree que tenemos lepra, ironizó. La audiencia municipal, yo no sé por qué, no nos ha querido recibir cuando usted nos ve y hemos entrado a los oficios, y nos estamos solicitando la audiencia, hemos subido a preguntar, y la verdad no sabemos por qué, si la prestamos, en la lepra, no sé, ¿por qué no ha querido salir a dialogar con nosotros? Pues vamos a pedir el apoyo de las personas que quieran morirse, pero también otros compañeros asesores, no les da un poco más. Entonces, lo vamos a hacer de manera pacífica, demostrando a la ciudadanía que lo único que queremos nosotros es trabajar en conjunto y rescatarnos de mi vida, yo quiero que mis hijos, mis hijos, cuando estén grandes, se acuerden de donde vinieron y estén orgullosos quienes son madres. Berta Mercedes Mo, artesana, mencionó que la ciudadanía tiene temor de pasar en el área donde se encuentran al enterarse de que existe un conflicto y pidió que se resuelva lo más pronto posible, ya que sus ventas están muy bajas y los gastos que generan estar en las fuentes de salinas son muy altos. Siento que cuando la presidenta municipal estaba en campaña, nunca visitó las comunidades rurales al 100%, como lo ha dicho. En Coben solo separó su avanzada en el poblado y lamentó que la Edil sea una presidenta de escritorio. También necesitamos contar con una verdadera autoridad, con una presidenta o con un presidente que sepa resolver los problemas, que no sea de escritorio nada más, que no solo administrativo, porque vemos que solo nos mandan notificaciones. ¿Esa es una autoridad escritoria? Sí, porque solo nos manda notificaciones y no nos da la cara, no se toma la molestia de atender a la ciudadanía. Sobre las declaraciones que el secretario del ayuntamiento ofreciera a algunos medios de comunicación, que algunos artesanos escogieron la plaza del PRI para instalarse, la ley de los artesanos aclaró que los grupos que se encuentran en la esplanada son los mismos que el bazar artesanal que se encuentran en el malecón y eso no se vale. Pidió a las autoridades municipales, le permitan incluso instalarse en la plaza de la república, para cuando menos darle la vida al espacio que después de su supuesta remodelación quedó feo y de donde nadie acude. Para finalizar, cuando los artesanos bailaban la jarana, muchos turistas llegaron a ver el espectáculo, digno de nuestra región para tomar fotos y admirar la cultura maya. Inclusive niños estaban presentes en la jarana, dando un buen espectáculo, contradiciendo a las autoridades municipales, porque los turistas apreciaron la cultura de nuestro estado. ¡Suscríbete al canal!